Hola, antes de empezar con el video, quería recordarles que todos los martes a las 9 de la noche, hora peruana, estoy transmitiendo en vivo por Twitch. Hago ilustraciones, concept art y cómics, mientras converso con todos ustedes. Recuerden también que desde hace unos días abrimos un Patreon y una cuenta en Yape. Si desean colaborar con el mantenimiento de los proyectos que tenemos aquí para ustedes, esta es su oportunidad. Inténtenlo. Listo. Muy bien, pues gente, empezamos un nuevo stream de miércoles, pero no los miércoles, sino los martes acá a las 9 de la noche, porque ya saben que los miércoles estoy dando clases en la Toulouse. Así estamos. Y el día de hoy les traigo algo bastante interesante, que es prácticamente los últimos pasos, pues, del modelado, si se podría llamar modelado, de Limachán en este programa Live2D que recién he comenzado a aprender. No sabía nada de esto hasta la semana pasada, y pues ahora viendo tutoriales por ahí más o menos me he comenzado a dar cuenta de esto. Y también hacerles acordar que desde el 8 de octubre, ya dentro de poco, vamos a comenzar con clases de paisajes en Maneki Studio Workshop. Acá les voy a dejar el enlace Maneki Studio Workshop. Y ahí ustedes pueden consultar si es que están interesados. Ahí les dejo el enlace también. Muy bien, entonces, ahora sí, sin más que agregar, sin extendernos mucho en esta introducción, ahora sí vamos a comenzar con el stream. Cambiamos acá, ahí ya ven el programita. Vamos a cambiar acá la webcam, que siempre tengo que hacer esto. Ahí está. Y bueno, pues, ahora sí, ya vemos la interfase, ¿no? De hecho, seguramente se estarán preguntando, ¿qué rayos es eso, Joaquín? ¿Qué te pasa? Y yo les diré, bueno, este es el Live2D Cubism, así se llama. Pueden buscarlo en internet o de repente ya lo conocían, quizás. Ahí les dejo el dato también. Y con este programa es el que básicamente se ha estado haciendo, me parece, las VTubers de hoy en día, ¿no? Las Hololife, como se les llama. Una explicación así bastante rápida, para que entiendan de qué va este programa. Es básicamente agarrar una ilustración 2D, dos dimensiones, plana, básicamente. Y darle, pues, este movimiento 3D, ¿no? Como parece, se ve, pues, que se está deformando más o menos, ¿no? Al menos la pestaña de arriba. Y básicamente es eso, ¿no? Tenemos acá esto, que es la pestaña superior. Fíjense ustedes cómo es que he llegado hasta ese punto, la pestaña superior, a separarla. Y esto es lo que he ido deformando, ¿no? Para que se cierre así, ¿no? Como una cosa así, básicamente. Ahí ven más o menos cómo se va modificando, ¿no? Entonces, este es un trabajo de artesano, muchachos. Hay que estar haciendo piecita por piecita. Los ojos y todo. Eso es básicamente lo más sencillo, ¿no? Que es básicamente en plano, mover en plano. Y la cuestión complicada ya vendría cuando uno pasa a, este, girar la cabeza como así, ¿no? Yo hasta el momento he estado haciendo esto nomás. Y ahora tengo que girar así. Y eso es básicamente con el ángulo X. Acá si se dan cuenta, tengo un montón de cosas. Porque hasta así de difícil es. Pero pues a la hora de moverlo, si se dan cuenta. Ahí se mueve de este modo, ¿no? Y parecería pues que el personaje tiene tres dimensiones, ¿no? Así que eso es lo que uno obtiene a la hora de hacer esto. Y acá hay un principio, no sé si lo conocerían, que se llama el parallax. Que es básicamente las cosas que están más adelante se mueven más rápido que las cosas que están atrás. Esto se ve bastante claro cuando, por ejemplo, están en una carretera. Y están, este, una carretera con árboles, por ejemplo, ¿no? Los árboles. Entonces, eso también subimos acá. Entonces tenemos esto. Sube para acá. Y deformamos. Ah, es que estaba tan concentrado en el proceso que no había visto los comentarios. Pero acá estoy, acá estoy. No se preocupen. Bueno, aparte que también hay un pequeño delay. Pero aquí estoy, muchachos. No los he olvidado. A ver qué tal ahí. Baja. Sube. Chévere, chévere. Entonces, a ver, tengo acá abajo. Ya, entonces, ahora continúa. Mechón, a ver, por acá, ¿dónde está el mechón? Mechón, mechón, mechón. Mechón derecho. Lo activamos. Mechón, ahí estás. Y eso también va a sufrir su... Aunque primero creo que era el... El cerquillo, era. No, de hecho, sí, sí estoy planteando moverme. Porque ya es irremediable esta soncera. No se puede hacer nada en este lugar. Sáquenme de Latinoamérica. Ya, entonces, vamos a hacer esto. Creo que ahí podría ser. Esto también debería estar más adelante. Vemos algo de Mechón en la facultad de Atomamérica. ¿Cómo la gente está ayudando? Sí, pues, de hecho, ¿no? Algo. De hecho, justamente por eso digo que... Bueno, es mi... Mi life moto. Todas las cosas que uno ha aprendido siempre le sirven. Por ejemplo, más temprano estaba mencionando lo del Parallax. Me distraje. Más temprano estaba hablando del Parallax. Y el hecho de que las cosas se solapen lo más adelante pasa más rápido. Lo demás atrás más lento. Eso, pues, me ayuda a comprender también, al menos la parte del cabello, ¿no? La parte del cabello y los cabellos de adelante. Sí, podría ser... Voy a ver, para arriba. Para arriba esto va a bajar acá. No, soy chico acá nomás. Esto viene acá atrás. Eso, a ver. A ver. Está ahí medio rebelde Está el pelito este Ahí ya le voy a dar sus arregladas Acá creo que falta Bueno, pero ese yo lo voy a ver Este mañana Suelto acá y de ahí yo lo voy a ver Listo pues gente Entonces muchas gracias por acompañarme Hasta aquí en este día del stream Ya como ven Gracias por ver el video